Tres mitos y verdades de la diabetes tipo 1. 1. La diabetes es hereditaria. Ninguno de los tipos de diabetes es hereditario. Lo que sí puede haber es una cierta predisposición a ella, sobre todo en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, esta predisposición es minoritaria. La principal causa en la diabetes tipo 1 es autoinmunidad. Sin embargo, esta respuesta autoinmunitaria juega un papel importante, pero no es un destino determinado o inevitable. Sino que los genes pueden activarse o desactivarse dependiendo de nuestro ambiente y nuestros hábitos, entre otros factores. 2. La diabetes es contagiosa. Nuevamente, cuando vemos casos de familiares donde varios miembros presentan el mismo o varios tipos de diabetes, no se trata de que se hayan contagiado, sino que probablemente una parte de la explicación sea cierta predisposición genética y otra parte hábitos compartidos que pueden haber llevado al desarrollo de la diabetes. 3. La diabetes puede curarse con suplementación natural como hierbas, té, remedios naturistas u homeopatía. Mediante la alimentación adecuada para conseguir normoglucemia, un seguimiento adecuado en la gestión efectiva de medicación, buen uso de suplementación, actividad física y otros factores que afectan la salud integral y glucemia, se puede llevar a un excelente manejo de esta condición que evite los posibles daños en la salud. Sin embargo, hasta ahora no hay sustancias milagrosas que sean capaces de curar la diabetes por sí solas, sino que de forma integral hay que analizar caso por caso. Lee mi post completo aquí y si necesitas ayuda personalizada para normalizar tus niveles de glucemia, aquí estoy.